58 minutos que los muertos tienen sus muertos dejen que ellos sigan haciendo lo que están haciendo porque al final de cuentas ellos ya cometieron lo que tenían que cometer y fueron condenados por eso o sea que la cita desde mi punto de vista en el contexto de lo que él establece es perfecta yo decía seguro lo consultaron antes de escribirlo y todo claro lógico y además yo decía mira lo que ha pasado el proceso que se está dando ahora con el presidente Fernández el PLD en sentido general tenía que hacer ese proceso porque si no el PLD por omisión estaba dejando solo al presidente ese partido acusado de narcotráfico por omisión se estaba declarando también narcotraficante si un partido no defiende su presidente lo asume es decir este es el presidente de este partido no que sea candidato no estoy sacando esto aparte sino como tal la representación del PLD Sol Leonel Fernández y Reinaldo Paré pues son presidentes y secretarios general es como que en la casa acusan a un padre de que es narcotraficante oye la familia, los hijos tienen que defenderlo si se lo encuentran perfecto pero lo primero a mi me acusan mis hijas tienen que salir a defenderme me dan a la inmediata porque saben quien soy yo porque me conocen salvo que me vean en cosas que no son correctas y entonces ya esa es otra situación pero el PLD sabe quien es Leonel Fernández el PLD sabe lo que el hizo durante su gobierno el PLD sabe en sentido general lo que hizo el frente al narcotráfico durante todo el periodo que estuvo en el gobierno entonces ante eso no puede dejar que una imagen distorsionada se pueda convertir en una verdad por ellos quedarse callados la defensa es del PLD como tal y eso se revierte en favor de la imagen del presidente Fernández después del manejo torpe que le dieron en un primer momento un manejo torpe porque nosotros todos aquí sabemos que el gobierno tenía esa información hace que tiempo si claro pero bueno el problema es que no pudieron un año hace Víctor pero José no pudieron dos años el gobierno tenía esa información y no hicieron nada con ella pero no podía tampoco salir adelante a decirlo no no es que tú tienes mil formas de evitar que eso sucediera eso si es verdad mil formas pero sucedió pero que hizo el gobierno se quedó callado bueno pero el gobierno no quiso enfrentarnos en ese momento tenía forma de enfrentarnos porque a Víctor se le metieron en la oficina y le robaron todo no pero en ese momento lo frenó ese gobierno ¿qué fue lo que frenó? o sea no salió a ningún lado lo que pasa es que las circunstancias políticas cambiaron y ahora se ligó a un problema político de la imagen del presidente Fernández en aquel momento todavía los que auparon ahora no lo hicieron en aquel momento la respuesta en esta ocasión ha sido correcta y debe seguir en esa misma línea el PLB como tal seguir defendiendo a su presidente